Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles los esmaltes mini de Renova. Por lo que nos dice Renova en su página son 35 colores diferentes. El contenido del esmalte es de 7.7 mililitros y como pueden ver en la tapa tiene una etiqueta que tiene un diseño que pues es del mismo color que el tono del esmalte. Me gustó bastante porque si se fijan el diseño tiene como variación es decir no es el mismo dibujito repetido sino que si se esmeraron en hacerlo pues diferente en algún detalle o en tamaños. Estos esmaltes salieron en julio y está enfocado como a una línea juvenil. El tamaño es como para que se pueda transportar de manera fácil. El pincel es plano y la verdad es de buena calidad. No es redondeado pero si aplica bastante fácil y no son de secado rápido pero si secan en un tiempo bastante bueno. Y bueno vamos a comenzar porque no tengo los 35 pero si son 29. Vamos a empezar con este color que es un color como bugambilia. En cámara se ve un poquito más cálido de lo que se ve en persona. El diseño pues son unos labios que están muy muy bonitos incluso como que tienen un ligero tono metalizado. Es una calcomanía que viene bueno una etiqueta y esta etiqueta a veces no viene tan bien pegada pero pues si se ve que el diseño además de lo estético si va a durar. A veces lo imprimen directamente en la tapita y eso pues con el uso de abrir el esmalte se va despintando. Este se llama miranda con dos capas queda así. Tomen en cuenta que el muestrario, el plástico, es transparente. Entonces en uña natural o en un fondo blanco pues va a lucir mejor pero si se asemeja mucho a lo que viene siendo el color en el envase. Es de un acabado brillante y estas son dos capas. El siguiente es un rosa coral. Se llama alondra. Con dos capas queda así. Y este tiene un diseño con unicornios. El siguiente es un rosa pastel. En cámara retrata un poco más cálido de lo que es en persona. Se llama Brianna. Con dos capas queda así. El siguiente es un color nude pero tiene un subtono rosita un poco duraznito. Se llama Fátima. Con dos capas queda así. Y en el diseño tenemos unas huellitas y unos corazoncitos. El siguiente también es un nude con un subtono un poquito duraznito. Y es más claro que el anterior. Aquí pueden compararlos. Este se llama Cersei. Con dos capas queda así y es bastante opaco. Y en el diseño tenemos como unas florecitas. Seguimos con otro nude pero este no tiene ese tonito rosa. Es más neutral. Se llama Ellie. Aquí tenemos el swatch. Queda un poquitito más oscuro que como se ve en el envase. Es como un café con leche. Y el diseño de la tapa son unos venados. Y aquí se los comparo con los dos anteriores. Son muy parecidos pero no son iguales. Seguimos con este que es un gris muy muy clarito. Se llama Mariana. Con dos capas queda así. Y en la tapa tenemos el diseño de unos fantasmitas. Aquí lo comparamos con el anterior. Y yo diría que este último es como un grey pastel. El siguiente es otro gris. Aquí en cámara se ve más cálido de lo que es en persona. Se llama Deciré. Con dos capas queda así. Es un poquitito parchoso. Yo creo que con tres capas queda muy bien. Pero igual no sé. No lo he probado en uña natural. Recuerden que el plastiquito donde está es transparente. Entonces eso también lo ayuda mucho. Y en el diseño de la etiqueta tiene unos elefantitos. El que sigue es este lila pero que tiene un acabado metálico. Se llama Abril. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tenemos unas mariposas. El siguiente es otro lila pero este es cremoso de acabado mate por decirlo así. Es muy parecido al color Periwinkle. Se llama Adele. Para que este quedara así le puse tres capas porque sí es un poquito parchoso. Y aquí tenemos este diseño. Y aquí tenemos este diseño que son paletitas y helados. Y aquí lo comparamos con el anterior. El siguiente es un violeta azuloso. Se llama Acane. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tiene unos conejitos. Y aquí están los tres últimos. Son parecidos de la gama de color pero no son iguales. El siguiente es un azul marino. No sé cómo se pronuncia esto. Si aluca o ayuca. Con dos capas queda así. Y vean qué bonito diseño. Tiene barquitos, mantarrayas, una ballena, hasta un cardumen. El siguiente es un color el típico Tiffany. Se llama Blanca. Con dos capas queda así. Y este tiene un color como el anterior pero un poco más clarito. Tiene como unas gotitas más de blanco. Se llama Ariana. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tenemos unos globos. Aquí lo comparamos con el anterior. El siguiente es un verde pastel pero que me recuerda como al color del guacamole. Se llama Karol. Con dos capas queda así. Se aplica muy bien. Se nivela muy bien. Creí que iba a ser un color difícil. Y en el diseño tenemos como estas plantitas. Pero también lo podemos encontrar en este diseño que trae unos aguacatitos. El nombre es el mismo. El color es el mismo. Solamente como que lo rediseñaron. No sé cuál fue primero y cuál fue después. Yo encontré el de aguacates primero y después el otro. Pero para que lo tengan en consideración. El siguiente es este amarillo. No es muy claro. Es bastante oscuro, potente. Se llama Lucía. Con dos capas queda así. Y en el diseño pues podemos ver como caritas, emojis. No sé cómo. De qué le encuentro en forma. El siguiente es un color amarillo mostaza. Se llama Lisa. Con dos capas queda así. Y digamos que en el swatch toma un tono un poquito más café. El diseño está bien bonito. Son como unos hot dogs. El siguiente es un naranja pero con un subtono amarillo. Se llama María. Con dos capas queda así. Y sí queda un poquito más naranja de lo que se ve en el envase. En el diseño de la tapa tenemos unas abejitas. Y pues aquí tienen los tres tonos para que vean la diferencia. El siguiente es un naranja más... Naranja más oscuro. Se llama Aria. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tiene unos solecitos. El siguiente es un tono naranja pero con un tinte coral. Se llama Maritza. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tiene unos gatitos. Y aquí los comparamos con los anteriores. El siguiente es uno de los tonos que es mi favorito porque como pueden ver está entre naranja, café, pero no es oscuro. Está muy bonito y creo que es bastante único. Se llama Marta. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa vienen unos koalas. El siguiente es este que es como un beige, un café con leche, pero un poquito más oscuro que el anterior que les había mostrado. Se llama Nery. Con dos capas queda así. Y queda un poquitito más oscuro de lo que se ve en el envase. Y definitivamente también este es uno de los diseños más bonitos. Tiene unos perritos. Aquí se los pongo con los anteriores, pero para que vean que no son iguales. Los anteriores se parecen, pero no, no son iguales. El siguiente también es un color nude, un poquito más oscuro, pero tiene como un subtono un poco morado. Se llama Julia. Con dos capas queda así. En el diseño de la tapa tenemos unos changuitos con unas bananas. Y aquí lo comparamos con Nery, que el Nery es más neutro. Y el otro sí se ve un poquito más púrpura. El siguiente es un color rosita, pero que también tiene un subtono púrpura. En cámara se ve un poquito menos púrpura que lo que se ve en persona. Se llama Lupita. Con dos capas queda así. Y aquí los tienen juntos para que noten las diferencias. Olvidé mostrarles. Lupita tiene en la tapa dulces, paletas. El siguiente es también uno de mis favoritos. Es un púrpura que tiene un subtono café. Se llama Dua. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tiene unos corazoncitos. El siguiente también es uno de mis favoritos. Porque es un color púrpura, pero que tiene como un subtono en rojo. Se llama Billy. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tiene unos huesitos y unas calaveritas. Aquí les dejo los cuatro últimos tonos. Y si les gusta hacer combinaciones de degradados, creo que van muy bien. Y ya casi para terminar tenemos este color rojo que es preciosísimo. No es ni muy oscuro ni muy claro. Es bastante neutro. Se llama Vale. Con dos capas queda así. Y en el diseño de la tapa tenemos unos cristales, piedras preciosas. Y por último tenemos este rojo cereza. Está también muy muy bonito. Se llama Hanako. Con dos capas queda así. Y en el diseño tiene unas sandías. Aquí lo podemos comparar con el anterior. Y bueno, ya terminamos. Estos son todos los tonos que yo he podido conseguir. En la página de Renova no están. Pregunté y me dijeron que pues se agotaron y que iban a salir esta semana. No los publicaron, pero pues esperemos que pronto los vuelvan a lanzar. O que los surtan en las tiendas departamentales. O super. A mí me gustaron bastante. El esmalte es de buena calidad. El diseño del envase es super bonito. Y la variedad de colores es bastante agradable. Espero poder conseguir los que me faltan para mostrárselos. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y déjenme en los comentarios cuál fue su favorito. Adiós.